Hola, presentaré a Pachi. Con todos ustedes, Francisco Salvador, que es Caprino Lanchula. Ah, sí. Siempre es la misma religión, el mismo espectador. El mismo teatro en el que tantas veces mató y perder la razón en un juego tan real. Quizás fuera un error, cura de esta herida, por favor. Caen todos amigos cuando respeto, parecen perdidos y prefieren a vos. Quedan en las manos y no han doblado. Si antaños se estallaron, ahora están engañados. ¿Qué decir o alejarse de su orilla intranquila? No se quiera ni desnante, pensan en esos días. Siempre es la misma religión, el mismo espectador. El mismo teatro en el que tantas veces mató. ¡Vive! Y perderle la razón en un juego tan real. Si antaños fuera un error, cura de esta herida, por favor. Siempre he perdido un beso plena Aunque sepa que miente Aunque sepa que es falso Que de forma nos ocurre Cuando miras no se encuentran La pelea de gallos Si a mí me apuestas Quien buscó a rico En algún otro hogar Es posible que el frío Venga a condenar Siempre es la misma función Que mi sueldo espectador El mismo teatro En el que tantas veces Actúo Y perder la razón En un juego tan real Mientras fuera un error Duramente es la vida Por favor ¡Bravo! ¡Muy buena, chavalote! Me faltaban esos coros Esos coros me han fallado ¡Chaval! Muy buena, tío Muy buena, una canción buenísima Encantada de la canción Muy buena, tío Muy buena, tío Muy buena, tío Muy buena, tío